Justo a un solo paso del nuevo milenio saldría un videojuego de carreras que tendría un éxito discreto, haciéndose un hueco en el medio como icono de culto, ya que lo más increíble es que a día de hoy se sigue jugando. Muy buenas combi, bienvenidos a otro reportaje más en el cual toca hablar de un videojuego que marcó a muchos, incluido a mi, siendo una obra que destacó por su buen diseño y será un producto redondo, aunque también gracias a los fans y sus propios creadores es como se ha seguido expandiendo y agregando contenido para que a día de hoy se mantenga vivo. He aquí el videojuego RIVOL desarrollado por Iclean London Studios y publicado en julio de 1999. Título de carrera es completamente en tres dimensiones, donde manejamos a coches de radio control a escala, ya que como ven los escenarios o circuitos están representados de forma gigante. Y no solo eso, las físicas del juego están muy bien creadas y parecen ser muy realistas ya que se podría decir que los coches responden realmente como lo harían si los sometiéramos a estas circunstancias. La variedad de los vehículos es más o menos extensa según vayamos compitiendo y desbloqueando, además de que otra gran característica del juego es que entre las carreras podremos recoger power-ups o poderes que nos darán una habilidad tanto beneficiosa como no, ya que esto influirá mucho en el resultado de las carreras, muy al estilo de los Mario Kart. Aunque el concepto de RIVOL parezca ser simple y repetitivo, logra mantenerse como un juego complicado por sus escenarios, en donde el comportamiento de la inteligencia artificial también es muy desafiante y la arbitrariedad de los poderes que nos toque permite que cada carrera sea diferente de la anterior. Muy bien, pues para empezar hay que remontarse aún más atrás, en 1984, en el que se fundaría la empresa Proof Software por Ferus McGovern, al sur de Londres, Inglaterra. Su interés por el mundo de las computadoras empezó a los 16 años, tanto que incluso le llamó la atención al mundo de los videojuegos mientras trabajaba y estudiaba a la vez. Y decidió juntarse con un socio y amigo llamado Bakis Paraskeva a empezar su propia empresa. Su primera publicación fue el videojuego Alcatraz para la Comodoro 64, en donde éramos un reo en una isla de Alcatraz, en San Francisco, que debía escapar de la cárcel. Bueno, sé que esto no tiene mucho que ver con RIVOL, pero no deja de ser un dato interesante y además enlaza mínimamente con el siguiente dato que les voy a dar. Aquel primer juego de Proof directamente no triunfó y tras otros intentos con varias licencias como Alien 3, Terminator, Capitán Planeta, McGovern decidió que su empresa mejor se dedicase a hacer ports de otros juegos de otras empresas, lo cual sí hizo que llamaran la atención. Y gracias a eso, Midway Games encargaría a Proof Ports para Mortal Kombat 1 y 2 distribuidos por la empresa Acclaim, y aquí es donde empieza la conexión. Y tan bueno fue el trabajo que más tarde, en 1995, Acclaim compraría la empresa de Fergus con unos 40 millones de dólares, y cambiándole el nombre por Proof Entertainment, nombre que no duraría mucho siquiera porque luego sería renombrado por Acclaim London Studios, y en 1999 se empezaría a trabajar realmente lo que empezaría a ser la creación de RIVOL. Y la empresa de Acclaim por aquel entonces era un monstruo empresarial que no paraba de apoderarse de varias desarrolladoras, licencias y fusionando varios estudios, razón por la cual, la empresa de Acclaim, al empezar el juego de RIVOL, vemos el logo de Acclaim con una iguana detrás, por Iwana Entertainment, otro estudio leoniense que fue adquirido, y son los que hablas del primer duro, por daros un dato interesante simplemente. Con campañas policíterias bastante locas que pueden investigar por su cuenta, que no lo voy a hacer ahora porque no viene al caso, pero también es súper interesante, y haciendo todo lo posible para competir contra otros grandes como Atari o Activision, que fue de donde venían los fundadores de Acclaim inicialmente, y razón por la cual, la empresa debería empezar por la primera letra del abecedario para competir y destacar aún más. Aunque ojo, lo cierto es que RIVOL empezó su desarrollo en el 97, de las mentes y manos de Paul Feipen y Simon Harrison, dos ingleses que ya habían entrado en la empresa a partir del videojuego de Los Cuadros Fantásticos para PlayStation 1. He aquí el primer boceto y concepto artístico de RIVOLT. Bueno, esto en realidad no tiene nada, pero quería darle un poco de dramatismo al asunto. Pues eso, que ambos produjeron a Acclaim crear un juego de carreras basado en el concepto de Mario Kart, como les contaba, pero con ideas algo únicas como la gran variedad de vehículos, los Power Up, y niveles de tal magnitud que su jugabilidad fuese memorable. Volviendo con Paul Feipens, también conocido como Most Shop en redes sociales, se trata de un ilustrador y diseñador gráfico muy talentoso, ya que ahí en pantalla podemos ver varios buceros que sirvieron para la creación de RIVOLT, representados con estilo de cómics, viñetas e incluso storybogas. Más tarde volvemos con Paul, porque no me gustaría dejar de lado a sus otros compañeros del proyecto, como por ejemplo a Simon Harrison, diseñador de niveles y varios cochecitos del juego, que como decía fue quien acudió con Paul a proponer a los peces gordos de Reclaim la idea de RIVOLT. También tenemos a Gary Biasirio, quien se encargó de la desafiada inteligencia artificial que tanto nos la complica en cada partida, y venía originalmente de Iwana Entertainment. También a Chris Clawfield por su realización en las físicas superrealistas, ya que es increíble que a día de hoy, como los coches responden de forma lógica a cada situación. La banda sonora del juego está compuesta por una serie de pistas estilo house, tecno y trance, géneros musicales que en mi caso no suelo escuchar para nada, pero que con RIVOLT hago una gran excepción porque fue un juego que me marcó y me encanta escuchar esas pistas locos, la verdad. Además, estas composiciones musicales transmiten muy bien esa sensación de regalina, de estar compitiendo para no quedarte atrás e intentar salir airoso de cada curva u obstáculo. Bueno, he de hacerle una gran mención y reverencia a la página web www.riwell.fandom.com barra wiki, donde puede encontrar gran material de desarrollo e ideas descartadas en las que mismo Paul compartió por allá en el 2011, como por ejemplo esta imagen photoshopeada para la época de finales de los 90, no te sé la calidad, donde se presentan ideas a los Kling como que el juego era llamado al principio Dough, por alguna razón, y parte de su inspiración había salido de la película de Toy Story de Disney, o bueno también de Pixar, ya que menciona aquella escena final en la que Woody va en un coche radiocontrol. A continuación también podemos apreciar la evolución del logotipo del juego, varios artes conceptuales muy al estilo cómic recreando la velocidad, el movimiento y la gravedad de los coches, escenarios dibujados a mano que enfatizaban esa sensación de que todo lo que nos rodeaba tenía un tamaño más grande de lo habitual. Hubo dos ideas en particular que acababan descartándose por completo, como el incluir sonidos de discusiones o peleas domésticas en un nivel de bala pinta o barribajero, con grafitis y marcas de disparos en las paredes, que por motivos lógicos a Kling no lo consideró apropiado. Y la segunda es que buscaban una razón argumental para que los coches compitiesen, como la pandilla del Pulgar Rojo, un grupo de animales con los cuales se había experimentado y entrenado para que manejasen los vehículos radiocontrol. Pero a los ejecutivos no les gustó esta idea, porque era muy perturbadora. Y optaron simplemente con que los juguetes cobrasen vida expresado sí por el propio manual del juego. Durante años la empresa de Toybol ha estado produciendo juguetes y juegos para niños y niñas de todo el mundo. A los pocos meses de presentar sus primeros productos, Toybol llegó a la cima. Nadie sabía exactamente qué era lo que hacía que los juguetes fuesen tan populares. Claro, empleaban a los mejores diseñadores y comercializadores del mundo, pero había algo más en los juguetes de Toybol. Algo casi mágico. Ahora sus nuevos coches radiocontrol realmente empezaban a vivir y tener una mente propia. De momento compis voy a dejar entornada la puerta, ya volveremos al tema del desarrollo del juego. Lo voy a dejar para más adelante y prefiero proseguir con el material final del juego al haberse publicado el 31 de Julio del 99 en Norteamérica y un mes después en Europa para PC. A partir de entonces, Rival también se había promocionado y lanzado en otras plataformas y en revistas como Demo, que fue por donde yo lo conocí, para más tarde comprarme el juego entero. Recordando lo que dije sobre que Alclaim tenía mucho poder empresarial, aprovechó varias campañas publicitarias para promocionar el juego con distintas plataformas, como la de Nintendo 64 ahí metiendo bien el dedo en la competencia, para Playstation, Dencast y la versión de Xbox para la cual se hizo un anuncio con dos chicos jugando, muy emocionados con expresiones muy cool de la época, pero que lamentablemente no acabó saliendo. Y ya está compis, ahora sí pasamos a lo que viene a ser el contenido del producto final y juego bases y añadidos externos. Al entrar en la tienda de Toy World, afortunadamente para nosotros vacía, así no hay que chocarse con la gente o hacer largas colas porque ya sabemos que la tienda de Toy World tiene un gran prestigio. Y como ven, en el menú hay varias opciones como personalizar la música, la cantidad de coches competidores en las carreras, ver las repeticiones que hemos guardado, podemos practicar en solitario los niveles que hemos desbloqueado tras competir por varias copas en el modo campeonato, carreras tipo arcade como siempre, la posibilidad de jugar en línea y un circuito especialista con rampas y una calle en forma de looping donde debemos recoger varias estrellas para desbloquear un modo especial. Con respecto a los vehículos, cada uno con una estética distintiva, manejo, peso y respuesta propia a cada momento. La lista es extensa y hay de todos los diseños, como deportivos, Fórmula 1, camionetas e incluso hay un panda de peluche que le han plantado unas ruedas ahí en las patas. Se ve que quedó algo de resquicio sobre aquella idea en la que iban a experimentar con animales. Y una vez hacemos contacto con los rayos repartidos por el escenario, podremos lanzar globos de agua, juegos artificiales teleirigidos, una bola de vuelos para bloquear a los oponentes, un rayo eléctrico que paraliza la batería de tus competidores, la fila dorada que te da supervelocidad por un determinado tiempo, clonar un mismo rayo que te confunde con los demás y que al tocarlo te explota y desestabiliza, la bomba que convierte tu antena en una mecha y te da la posibilidad de pasársela a otros antes de que vos mismo explote, tirar por detrás una mancha de gasolina para engrasarles las ruedas a los demás o a vos mismo y girar mal, el shockwave o misil de ondas que llamamos yo para hacer volar a los otros al ser lanzado, y por último la estrella que paraliza a todos los coches del circuito por poco tiempo. Por otra parte los niveles de fuego son solamente 14 pero con el añadido de que podemos girarlos horizontalmente y realizarlos al revés, con varios lugares para competir, como por ejemplo un barco gigante llamado Titanic, haciendo una clara referencia al majestuoso transatlántico de 1912, un vecindario de casas con patios y coches aparcados a tamaño real, para nosotros claro, que nos obligaba a esquivar una pelota de básquetbol como script, ojo, y a atravesar un túnel oscuro producto de voleros humanos. Este circuito se llamaba Toys in the Hood, haciendo una referencia a la película Boys in the Hood de 1991. También hay una segunda parte de este mapa en donde podemos atravesar la cocina de una de las casas con todo el suelo lustroso para que se vea el reflejo de los coches, a mí me encanta eso, y también está el detalle gracioso de que en la línea de meta hay un calzoncillo en una cuerda de tender con la palabra START. Un jardín botánico muy bonito con plantitas y fuentes, un supermercado que nos hace correr por pasillos y hasta por el propio interior del almacén, un museo bastante completo que combina la historia, la biología y las ciencias al exhibir en su interior estatuas del antiguo Egipto, esqueletos animales y un espacio totalmente dedicado al sistema solar, una juguetería muy colorida con otros juguetes moviéndose y cobrando vida, al igual que comentaba antes en el manual, y para acabar una carrera ambientada en el salvaje oeste con lobos aullando y serpientes cascabel de fondo, y ojito que hasta nosotros mismos podíamos crear nuestro propio nivel con lógicamente el editor de niveles solamente incluido en la versión de PC. Muy básico y no tan extenso como otras, o sea, no podías editar las pantallas en sí, solamente las carreteras, pero bueno, aún así era suficiente como para satisfacer nuestras necesidades de personalización. Así que acabado el resumen de su contenido, al menos lo más destacable, volvemos a abrir aquella puerta que dejé en Tornada y le sigo contando lo que pasó entre bastidores. Como decía, Reebok gozó de un éxito discreto, el suficiente como para entusiasmar a sus creadores, pero no demasiado como para convencer a Klein por motivos de dinero y tiempo. Varias publicaciones de Mochops o Paul Pfeipers en aquella web wiki que encontré, revelan que, al principio del año 2000, la mayor parte del equipo original se había marchado para unirse a otros estudios porque había rumores inquietantes, que resultaron ser ciertos, de grandes despidos e incluso el cierre del estudio entero. Estábamos ocupados trabajando en una secuela de Reebok unos 3 meses después del lanzamiento del original, con el título temporal como Reebok Goal. Habría algunas modificaciones en el motor, pero sobre todo sería una entrega completamente nueva de pistas temáticas y una serie de autos nuevos. Estaba trabajando en una pista laboratorio de alta tecnología y ya había algunas otras urbanas semiacabadas. Aún quedaba mucho trabajo por hacer y era difícil porque todos los programadores originales se habían ido, por lo que fue una pesadilla para los nuevos que tenían que desistrar el código. Parecía que a Klein ya había planeado el cierre de nuestro estudio. Nos habían dado las órdenes de terminar Reebok Goal en 3 meses y que estuviera completamente probado y entregado sin errores. Intenté razonar con los jefes de estudio, pero dijeron que las órdenes venían de más arriba y seguían insistiendo en que era un plazo alcanzable. Fue una pesadilla y sabía que era imposible. Así que renuncié. Y sí, unos dos meses después cerraron el estudio y decidieron a todos. En general, a Klein nos veía como la oveja negra de la familia y nos toleraba hasta cierto punto con un barriqueque indiscreto a la altura. Extraño considerando que nuestro estudio les dio algunos de sus mayores éxitos como Forsaken, Alien, Day Hard Trilogy, Stream Sheen... La lista sigue, así que esa es la historia de fondo. Curiosamente, tras el cierre de Klein London Studio, o mejor dicho Proof Software, un nuevo estudio llamado Klein Studio Chittleham publicaría la secuela de Reebok llamada RC Revenge, solamente para PlayStation, con un tono más caricaturesco y que dedicaba sus mapas a varios temas de películas como diseño de ficción, medievales, de terror y otros no muy variados. Con una estética muy pobre y malos gráficos comparado con otras versiones de la época, sin embargo, más adelante se acarían una versión mejorada para la posterior consola de Sony, llamada RC Revenge Pro, en la que mejoraba un poco lo que acabo de mencionar con detalles de escenarios como la lluvia, que más bien solo estaba pintada y no afectaba la conducción. Y paulatinamente, antes de que llegara el CR definitivo de Acclaim en 2004, estos empezaron a acumular deudas de unos 100 millones por bajas ventas en malas conversiones y así perdiendo prestigio en licencias que estaban a su cargo. Así que la bancarrota de Acclaim era inminente. Más tarde varios de sus títulos serían comprados por la compañía canadiense Throwback Entertainment en 2006, y en 2010 Wicom Interactive Company de Corea del Sur compraría a Throwback la propiedad de Revolts y sus secuelas, para más tarde lanzarlo solamente en sistemas de Android e iOS. Pero esperen que aún nos faltan más curvas que recordar, ya que con el paso del tiempo, y gracias a la gran comunidad de fans acérima del juego, se han creado varias webs con versiones adaptadas a sistemas modernos, para que sigamos corriendo dicho juego, con infinidad de coches y circuitos que a día de hoy no paran de crear. Más escenarios llenos de creatividad y aún más complicados, poniendo a prueba el motor gráfico del juego para transportarnos a nuevos y desafiantes carreras. En la descripción del vídeo les dejo varias webs para que sigan investigando por su cuenta, además en los sitios donde saquen información de este reportaje. Y bueno, compis, antes de llegar a la meta, o mejor dicho, final de este vídeo, me gustaría destacar varios easter eggs como suele ser. Con respecto al contenido desbloqueable del juego, al obtener todas las estrellas del mapa especialista, pudiéramos acceder a un modo de 30 cochecitos de cuerda compitiendo, creando así un auténtico y divertido caos. También pudiéramos liberar un coche con forma de platillo volante, que hacía referencia a algunos logos que tuvo la métrica Proof Software en el pasado. Varias menciones de los implicados del juego en el nivel de Pueblo Fantasma, como la lavandería de Five Pens, a Nick McGee por crear varios niveles, y el Hotel Vines por Nick Vines, al ser el director manager del proyecto. ¡Y ya está, compis! Por fin hemos llegado a la meta y recorrido de la odisea de lo que realmente fue y sigue siendo Revolve. Un simple juego de carreras con una triste historia a sus espaldas, pero que sigue adelante por varios atajos y siendo recordado por muchos. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y ver este vídeo. Les recuerdo que tienen toda la información y material en la descripción de éste, además de varias listas de reproducción para más contenido de mi canal. También les pido que por favor se suscriban al canal si no lo están, porque eso ayuda un montonazo a que el canal siga subiendo y que a mí me anime a traerles más contenido como loco. Y bueno, antes de decir mi típica frase y acabar el vídeo por fin, les dejo con el siguiente dato. Varios de los implicados del videojuego Revolve como Nick McGee, Valor Knight y Nick Vines acabarían fundando un nuevo estudio y sacando en 2010 Speed Second, otro videojuego de carreras que grabé como serie hace años y que ahora en poco tiempo será añadido a un recopilatorio de investigación que estoy escribiendo sobre videojuegos extraños de conducción. Así que con las ganas les dejo ahí, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo videojuego, chao y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!